Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el respetorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno señores, Arena reitera su intención de destituir a Nayib Bukele, Partido de Arena y el FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo, quieren quitarle la llave de votación a la bancada Nuevas Ideas. El partido Arena insistió en que lograr junto a la oposición política la mayoría de los curules en la Asamblea Legislativa procederá a la destitución del presidente de la República, Nayib Bukele, aunque gane su reelección en los comicios presidenciales libres y democráticos del próximo mes. La afirmación la hizo la candidata a la diputada del Partido Arena por el Departamento de San Salvador, Odina Ramos, al responder en una pregunta, en una radio escucha, en la entrevista Radio ISUCA, una persona radio escucha nos comentaba que si quitáramos al presidente Nayib Bukele de ser la mayoría en la Asamblea Legislativa, yo ya dije en una entrevista que sí, porque definitivamente su reelección es inconstitucional y no podemos estar permitiendo que eso siga pasando en nuestro país. La mayoría de los dictadores han llegado por vía democrática, no quiero eso para El Salvador, que sí lo haría votar por la destitución, aseguró esta muchachita que está acá. Con estas declaraciones Ramos se suma la postura de la candidata arenera a diputada por Santa Ana, Jacqueline Peñate, quien a finales del mes pasado expresó su voto, estaba listo para destituir a Nayib Bukele. Esta muchacha es también, mira, ahí pueden ver. Claro, respondió Peñate al dirigente opositor Ronald Umaña, luego de que éste le preguntó en una entrevista virtual si respaldaría la moción para destituir a Nayib Bukele en la elección de la instalación del nuevo parlamento. Nayib Bukele, candidato a presidente por el partido Nuevas Ideas, es el favorito para ganar las elecciones presidenciales del 4 de febrero del próximo, según las diversas encuestas de opinión desarrolladas por firmas nacionales e internacionales. Bueno, ahí pueden ver ustedes cómo Arena sigue la retórica de seguir peleando contra el pueblo salvadoreño. También, ya que estamos hablando del Ronald Milmaña, este viejito hediondo, por aquí le tengo un video donde Ronald Umaña arremete y defiende la demolición del monumento a la reconciliación. Bueno, vamos iniciando con el primer tema, que es el de Rubén Zamora, de cómo se está llevando esta, para muchos, novela política. Para muchos es un caso auténtico de justicia, para otros es persecución política, y para muchos esto se está convirtiendo en algo tan común porque aseguran que hay otros casos similares. Por favor, Ronald Umaña. Fíjate que para eso es que vos decís que es un caso de auténtica justicia, pues no se le parece. No, es que eso, decir eso es, a saber cómo lo podríamos llamar, jurídicamente es una locura, ¿verdad? Racionalmente sigue siendo una locura. ¿Solo un loco puede decir eso, hombre? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo vas a creer que va a hacer justicia que vengan a sacarle una orden de captura a Rubén Zamora? Pero lo de Rubén es una violación a los derechos humanos. ¿Verdad? Orden de... Es persecución política a todas luces. Lo que quieren es mandarnos un mensaje a nosotros, la oposición, para que nos callemos. Eso es... ¿Es un mensaje de miedo o qué quiere decir eso? De terror. En política se llama terror. Este es terrorismo de Estado. Entonces no hay por dónde ir tras Rubén. Por eso yo he venido exigiendo que se le respete la libertad a Rubén, que se le respete la vida, y que por supuesto le respeten la democracia. ¿De dónde salió la orden de casa presidencial, hombre? La jueza bien sabe. La pobre mujer ha de estar, que no puede ni dormir ahora de miedo. Porque quiero decirte que en resistencia ciudadana, vamos a acusarla a ella de prevaricato, por supuesto. A ver, Marvin. La jueza de Morazán es candidata clara, visto lo que se ha hecho en Guatemala, a la lista de Engels. ¿Qué clase de abogado, qué clase de juez es eso? Eso ameritaría que la próxima asamblea, los diputados que entremos ahí, propongamos la creación de una comisión especial del prevaricato. Esos jueces que están fallando, como los políticos quieren, así como se sentaron los de las ONGs, así como se sentaron los de los sobresueldos, hay que sentarlos en la asamblea legislativa y preguntarles por qué fallan como fallan. Los dos hipócritas. Los dos hipócritas defendiendo y atacando a una jueza. Marvin Ailar no va a quedar. Ese pelón es más hipócrita que el diablo. Ahora bien, defendiendo esa babosada. Bueno, a la otra que le fue mal en una entrevista fue a Anabelloso, la cual la encachimbaron y la hicieron tragar un nudo. Y ustedes verán por qué. Pues la señora hablaba de aquí, de allá, pero cuando le hicieron una pregunta, veamos, miren. ¿Qué? ¿Qué? ¿Considera que en Nicaragua hay un régimen democrático? Mire, yo en esto debo insistir, y lo he dicho, no, hoy, siempre que lo preguntan, que en ningún lugar donde haya violación a derechos humanos, digamos, podemos hablar de un proceso plenamente democrático. En esto hay que tener énfasis en que no se puede permitir la violación de derechos, más para un partido como el nuestro, de carácter democrático, donde dentro de nuestra naturaleza está definido con claridad que somos un partido democrático. ¿Pero por qué hay tanto miedo el partido a mencionar la palabra dictadura en torno a Nicaragua? Yo no tengo ningún temor ni miedo, ¿verdad? Más allá de los procesos que cada país, obviamente, tiene sus características propias, del respeto que uno pueda tener entre pueblos, porque creo firmemente en eso, de las aspiraciones que cada país pueda tener. Sin embargo, hay como principios básicos o mínimos que definen las formas de gobierno, y que, pues sí, se han venido, digamos, estructurando a lo largo de la historia del mundo, no solo aquí. Si el FMLN llegara a desaparecer, ¿qué pasará con la izquierda en el país? ¿Y estaría usted de acuerdo con liderar una opción de izquierda en el caso de que el Frente desapareciera? Creo que en el caso de la izquierda, y ahí por eso nosotros también, de manera muy responsable, sabemos que no es que va a desaparecer, porque puede dejar de tener una personería jurídica, pero seguir siendo el FMLN. Vaya. La hizo tragar fuerte cuando le preguntaron sobre Daniel Ortega. Se quedó calladita. No dijo nada. Le duele hablar de un dictador como Daniel Ortega. Le arde hablar de un tipo que arremete contra su pueblo, contra los sacerdotes, e incluso los destierra, les quita la nacionalidad. Ellos en El Salvador hablan tanto de los derechos humanos, pero ¿será que las demás personas no tienen derechos humanos? Lo que está haciendo el Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense. O simplemente se hacen el ojo pacho que en Nicaragua todo es perfecto para ellos. En Nicaragua, no, hombre. Es un paraíso. Solo en El Salvador es un infierno para estos comunistas. Ahí está la doble moral que dicen de que de que aman a los pueblos y se protegen o se acobijan bajo ese sermón de que el respeto a los pueblos y todo eso. Una vez ancha fijando a Juno y le preguntaron que qué pensaba de de Daniel Ortega que había hecho no sé qué cosa y él dijo nada, está bien. Él es el presidente, puede hacer lo que quiera. Y cuando le preguntaron ay, entonces Bukele, ay, la cosa cambia, dice. Pero bueno, veamos también unas declaraciones que dio la periodista Elena Berberena Berberena, perdón, Berber, no, Berberana, y yo solo con él lo digo, sobre el space que tuvo el presidente Nayib Bukele en su cuenta X donde se conectaron más de 20.000 personas. Así que vamos a escuchar, miren. El presidente Nayib Bukele ha roto mordes y ha sido completamente histórico lo que ha hecho la red social Twitter porque ha abierto una plataforma para que todos los usuarios pudieran preguntar acerca de todas las dudas que tienen sobre el presidente y las cuestiones que ha respondido desde luego que son muy interesantes. No he podido estar lamentablemente para poder preguntarle directamente a Nayib Bukele muchas cuestiones que me encantaría abordar con él pero para la próxima espero estar. Mientras tanto tenéis en mi canal de YouTube esta noche un resumen sobre lo que ha dicho acerca de ¿cuál es su opinión? La opinión de Bukele acerca del presidente argentino también ha hablado madre mía que viento hace ha hablado sobre si es de izquierdas o de derechas también ha contestado acerca de su opinión sobre George Soros y su agenda perversa internacional y hablando de agendas también ha contestado y ha explicado qué opina de la agenda 2030 lo tendréis todo esta noche en mi canal en el canal vaya la periodista Elena Berberena quedó sorprendida en la forma que el presidente Nayib Bukele estuvo interactuando con diferentes personas y donde sin tapujo respondió a lo que la población o los o los que estaban ahí querían escuchar del presidente Nayib Bukele el presidente Nayib Bukele es una persona que no se anda con rodeo al momento de contestar y por aquí tengo una parte miren donde el presidente respondió y educó a los chayoteros para que salgan de sus cajones de falacias o ideologías anacrónicas vamos a escuchar una parte de dos minutos en la cual el presidente Bukele tuvo el conversatorio con diferentes personas de Latinoamérica vamos a ver en el tema de la derecha izquierda yo no me considero una persona ni derecha izquierda porque siento que esa es una una división una explicación lineal de cómo se partió el mundo por alrededor de la de la de la post revolución francesa y el mundo se dividió entre los que estaban empujando una serie de dogmas que se catalogaron como derecha y otra serie de dogmas que se catalogaron como izquierda pero al final pues yo no soy una persona de dogmas si es cierto que muchas de nuestras políticas pudieran ser catalogadas como derecha sin embargo algunas otras pudieran ser pensadas que son un poco más tal vez no izquierda hueco verdad pero si un poco tal vez de izquierda de algún momento pero yo siento que encajonarme yo en una en una en una lista de dogmas y que me casi que me impidan poder hacer cosas que pueden ser beneficiosas para la población porque estoy encajonado en esa línea de dogmas lo único que haría es limitar nuestra acción política mientras que si nos mantenemos en que no somos de ninguna ni de izquierda ni de derecha podemos aplicar cualquier solución que sea buena para el país y buena para la gente y buena para las para la sociedad y que dé resultados ya sea de izquierda o de derecha vaya ahí está el presidente Nayib Bukele donde dijo no soy ni izquierda ni derecha para los que andan chillando ahí para los que andan los del FMLN dicen que el presidente ama el FMLN porque ocupa calcetines rojos porque ocupa pañuelos rojos o sea ellos inventan tantas babosadas pero el presidente no hay porque le fue claro y pelado no yo no soy ni izquierda ni derecha verdad para aquellos que le andan poniendo esos sinónimos o esos dogmas que la izquierda en el Salvador no sirvió fue una basura la derecha fue otra basura o sea para qué definirse derecha e izquierda si eso no sirve o nunca sirvió en nuestro querido país de El Salvador también aquí lamentada Juanita desde su penthouse en Miami ha puesto política además echando espuma por la boca que le exija a los salvadoreños que no vayan a elegir la seguridad que mejor elijan el derecho o sea en pocas palabras están haciendo un llamado a no votar por el presidente Nayib Bukele y votar por aquellos que protegieron delincuentes ya van a ver miren bienvenidos a esta emisión especial en la que hablamos de democracia y si está en riesgo en Centroamérica a pesar de que la constitución lo prohíbe el actual mandatario Nayib Bukele aspira a la reelección para hacerlo pidió una licencia de seis meses con lo que esquiva la cláusula de la constitución que dice que no puede aspirar al cargo quien lo haya ocupado en los seis meses anteriores en su lugar dejó a su secretaria privada Claudia Juana Rodríguez de Guevara con el control del poder legislativo que nombró a los magistrados de la Corte Suprema Bukele tiene prácticamente garantizada una gobernanza sin contrapesos no obstante organizaciones defensoras de los derechos humanos han corroborado violaciones a los mismos adicionalmente Estados Unidos denunció que el gobierno de El Salvador negoció con las pandillas para obtener estos resultados ¿qué hacer cuando las personas están dispuestas a sacrificar sus libertades a cambio de seguridad? lo que hemos encontrado es que entre las más de 70 mil personas detenidas ha habido torturas ha habido desapariciones forzadas más de 1.600 niños perseguidos como si fueran adultos sin garantías de debido proceso y quizás lo que es más grave es un encarcelamiento masivo para las cámaras para ganar popularidad lo que vamos a hacer es seguir insistiendo en ellos mostrando la forma en la cual Bukele además ha afectado el Estado de Derecho reinterpretado la Constitución restringido la independencia de poderes para poderse hacer reelegir esto ya ha pasado antes en América Latina y no sale bien y esperamos que los salvadoreños vean que no tienen que escoger entre seguridad y sus derechos humanos Juanita Gobertus directora para las Américas de Human Rights Watch gracias por su tiempo para France 24 y esta viejita metida ¿qué le importa? ¿qué le importa nuestro país? que o sea o sea es el colmo y esa viejita ¿qué nos tiene que decir a nosotros por quién votar o por quién o por quién sí o por quién no? si quienes conocemos la realidad de nuestro pueblo y lo que hemos sufrido hemos sido nosotros los salvadoreños nuestras viejitas metidas les van a disculpar pero que cachimba ahora resulta que nos quieran aconsejar que sepamos bien ¿por qué? si porque sabemos bien y hemos abierto los ojos y hemos despertado es que vamos a votar por el presidente Nayib Bukele o sea ¿qué onda con esta gente? o sea que pexi la verdad si se pasan de abusos eso miren eso sí es eso sí es hacer ser abusivo ser abusivo y andar metiéndose en políticas de nuestro país ¿qué le importa a la otra señora? va si el pueblo ya decidió que vamos a limpiar la asamblea legislativa bueno ya elegimos que vamos a limpiar la asamblea en este mes y miren veamos lo que también la esperancita de Walter Araujo que un ultra un ultradirechista le explica con piedritas al ultraizquierdista que la deuda política no es obligatoria que el gobierno la dé lo está educando al terengo o sea esperancita Carlos Araujo le le dio una cátedra o mejor dicho le explicó al terengo del FMLN que no es obligación que les den billetillos para la campaña política allá andan llorando el Joel Sánchez el Luis Parada el Chino Flores que quieren pistillo no vayan a pedirle a las pandillas el dinero que le dieron mejor a ellos vayan a pedirle el dinero que le dieron por tantos años verdad así que dejen de estar llorando por ejemplo la denuncia al Tribunal Supremo Electoral sobre la deuda política que se hizo cuando en este caso tu servidor se fue a escribir y también la denuncia de que se excluye y se saca de la vigilancia en el voto en el exterior al FMLN y el tribunal no solo no dio explicaciones sino que no resuelve tampoco por ejemplo en el tema de la deuda política y en el otro caso tampoco hay una explicación entonces en el caso electoral en el caso electoral Franklin por decirte de temas que tú estás tocando en este momento sobre la deuda política no es una responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral darle a los partidos la deuda política la ley es clara el tribunal la única responsabilidad que tiene es darte una certificación de tus votos de la última elección algunos dicen que es la instalación de un gobierno de facto es que no es de facto porque lo estás lo estás sometiendo a un proceso de validación ciudadana pero sobre la base que no hay una norma que sustente digamos una norma que sustente esa candidatura claro pero al final tiene un respaldo popular y eso es innegable o sea el que no quiere entender eso y aceptar eso la gente se cansó y se agotó se agotó esperando que la democracia tuviera le diera resultados en mejorar su vida y lamentablemente se cansó de esperar que la democracia le diera esos resultados de mejoras de su vida entonces fíjate que es bien fregado porque paradójicamente el FMLN y ARENA que eran los dos partidos principales durante ese periodo de 30 años estos dos partidos quieras o no respetaron el juego democrático y dentro de ese juego democrático había pesos y contrapesos entonces ese incipiente democracia se estaba empezando a manifestar y a consolidar pero el juego de esa democracia hizo que 30 años la gente dijera hey o sea no es así o sea me prometieron entre todos de que esto iba a ser diferente que iba a ser mejor se están manifestando señales y síntomas de abusos de privilegios de corrupción verdad y no o sea no me importa al final de cuentas si no es democracia yo lo quiero que me resuelvan y ahí tenés el fenómeno que tenés en este momento enquistado en el poder respaldado por por la población porque es una realidad o sea él está ahí respaldado todavía por la población vaya estos si ya no entienden a las buenas porque son brutos porque le faltan 10 para el peso o porque realmente se cayeron cuando estaban chiquitillos les vamos a poner otro videito para estos que están pidiendo que voten en contra de las 10 por el salvadoreña mire por acá déjeme ver me encontré uno déjeme ver si lo logré guardar aquí les manda un mensaje donde dice realmente ha sido un ejemplo para muchos países de latinoamérica la manera en cómo ha ejercido la presidencia el señor Bukele Sandra Abausa una colombiana trabajadora en Virginia en Estados Unidos reconoció la manera que gobierna el presidente Nayib Bukele en sus cuatro años mire vamos a ver lo que dice esta señora trabajadora colombiana mire ¿sabe usted de El Salvador que ha escuchado? bueno últimamente he tenido la oportunidad de ver bastantes documentales en televisión donde hablan del excepcional trabajo que está haciendo el presidente con todo el tema no solo de lo que hizo con las personas que estaban al margen de la ley sino de igual manera con el país como infraestructuras carreteras sé que estuvo el reinado allá el año pasado creo que es un país que la gente está pero el Miss Universo lo hicieron el año pasado ya que hasta donde tengo entendido no lo habían hecho allá y realmente ha sido un ejemplo para muchos de los países de Latinoamérica la manera como ha hecho como ha ejercido esa presidencia el señor Bukele en los que licito realmente por ese excelente presidente y que todas sigan pues trabajando de la misma manera no unidos que la unión hace la fuerza ¿qué sabe usted de El Salvador que ha escuchado? bueno vaya ahí pueden ver ustedes como otras personas reconocen la labor que ha hecho el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad en nuestro querido país El Salvador las cosas han cambiado ya no son ya no son las mismas y a ese pasado nosotros no queremos volver a ese pasado el pueblo entendió que eso quedó hacia atrás y que no le vamos a dar la oportunidad a estos partidos que retomen el poder para quitar el régimen de sección el plan control territorial ya vieron Marvin Aguilar interpelar a los jueces lo van a sentar dice y no solo eso van a interpelar a los ministros ese pelón hipócrita Marvin Aguilar yo nunca le creí ese pelón simplemente a puro huevo quiere llegar como diputado tengamos cuidado el Ronald Lumaña otro parásito que no haya de qué llorar ni de qué decir simplemente son unos fracasados de la política y que el pueblo el pueblo les va a demostrar les va a demostrar que quién es el que manda recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto todos los días hacemos en vivo aquí hicimos un en vivo donde recibimos llamadas y las llamadas estuvieron bien bonitas así que búscame en mi segundo canal La Neta SB también subimos un video de otros desórdenes que han habido en el Parque Libertad aquí lo pueden grabar ustedes en mi segundo canal La Neta SB es de gratis es de choto búscame en mi segundo canal La Neta SB así que debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal déjenme su comentario y déjenme su comentario de la que le pusieron a tragar grueso a la señora Ana Belloso nos vemos en otro video y ¡salud lulu!